Música Vamos a bailar una cumbia con chipionas como las que tocan mi compañero Marcana en esta noche Gracias por acompañarnos en mi canal Para más que también está presente en el juego de primera que se vino desgraciado Como si no hubiera nadie me dice Vamos a bailar el tema que nos dice Música 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 Música